Pensando en ti Y no te atrevo a comenzar por olvidarte al fin Porque me asusta al desinflar que habrá detrás de ti ¿Qué hay detrás de una lágrima? ¿Qué hay detrás de la fragilidad? ¿Qué hay detrás del último adiós? ¿Qué hay detrás cuando acaba el amor? ¿Qué hay detrás? Puedo ver desde aquí mis recuerdos persiguiéndote Puedo ver el perfil de mis sombras sobre la pared Y no he dejado de fumar y no puedo dormir Y en medio de la soledad sigo pensando Extrañarte es mi necesidad Vivo en la desesperanza Desde que tú ya no vuelves más Sobrevivo por pura ansiedad Con el nudo en la garganta Y es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón Va perdiendo la fe Perdiendo la voz Sálvame de la soledad Sálvame de la oscuridad Estoy hecho a tu voluntad Sálvame de la oscuridad Sálvame de la oscuridad Sálvame de la oscuridad No me dejes caer jamás ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? De una lágrima, ¿qué hay detrás? De la fragilidad, ¿qué hay detrás? Del último año, ¿qué hay detrás? Cuando acaba el amor, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás?